Ok, familia, estamos aquí en nuestra nueva casa. ¿Qué piensan? ¿Les gusta? Bonita, bonita. Está increíble. ¿Tú, Isky, por qué piensas? Está bonito. Patio, patio. Sí, tenemos un patio grande. Vamos a poder jugar mucho. Sí, por eso escogimos esta casa. Para que tuvieran un patio más grande para jugar y disfrutar. También es emocionante porque pronto conoceremos a nuestra hermanita nueva, Chelsea. Sí, y ella va a crecer en esta casa. Bueno, entren para ver la casa. Ya tenemos un poco de nuestros muebles. Sí, camina. Ok, quieres bajar, Stacy, pero ten cuidado que te tropiezas. ¡A jugar! ¿Puedo abrir la puerta? Claro que sí, Barbie. A ver... ¡Wow! ¡Vamos! ¡Entren, entren! Stacy, equipo el cuarto juntas. Genial. Tengo que compartir mi cuarto contigo. Vamos, niñas. Yo empezaré a traer las cajas. Hola, vine aquí con el camión y otros muebles. Oh, muchas gracias por ayudarnos a la mudanza. Claro que sí. Creo que deberíamos llevar las cajas primero y luego los muebles. Bueno, les voy a dar el tour de la casa. Aquí tenemos la cocina. Tenemos nuestra refrigeradora, nuestro caño, reposteros. Y acá tenemos nuestro comedor. Y aquí está la sala de estar. ¡Qué bonito sofá nuevo! Salto, salto. Sofá, sofá. Ahora vamos a ver sus dormitorios. Sí, vamos. Quiero ver mi cuarto. Aquí es el cuarto de Stacy y de Skipper. Felizmente ya armamos sus camas. Solo falta sacar las cosas de las cajas. ¡Barr! Respeta mi espacio personal, Stacy. Este es el lado de tu cuarto y este es mi lado. ¡Yiii! ¡Qué sueño! Stacy quiere dormir. Descansa, Stacy. Mientras que ella duerme, ¿podemos abrir las cajas? Ah, sí. Pero primero te quiero enseñar el baño, que es al lado de tu cuarto. Y aquí tenemos el cuarto de Chelsea. Solo tenemos una cuna por ahora. ¡Mamá! ¡Acabo de ver mi cuarto! ¡Está increíble! ¿Te gusta? Sí, sí. Voy a desempacar y organizar mis cosas, ¿ok? Ok, Barbie. Bueno, Skipper, acá tenemos un juguete. Creo que es el de Stacy. Es una cocinita. Sí, es el juguete favorito de Stacy. A ver, acá tengo tu mesita, unos cuantos cuadernos, tu regla y tu lápiz favorito. También tengo tu tocador con tu maquillaje de juego, tu esmalte. También tenemos unas colitas que te encantan. Un peine. Y tu collar de tu cumpleaños. ¡Mamá! ¡Encontré más cosas! Mis muñecas de papel, mi varita de Sailor Moon, mi gatito y mi espejo mágico. Voy a guardar esta varita debajo de mi cama porque Stacy siempre se la lleva. Ok, vamos a armar tu cama. Y también tu almohada. ¡Encontré mis útiles! Mi cuaderno favorito, mis stickers, mi cartuchera, acá tengo mis lápices, mi estampita, mi goma y mi borrador. Mi casita de muñecas con mis ositos favoritos. Y mi peluche Squishmallow. ¿Qué hicimos? Voy a ver cómo le va Barbie organizando sus cosas. Ok, ya me voy a quedar aquí a relajarme un rato, de repente a leer un libro. Genial. Ya nos vemos, ¿ok? Ok. Creo que voy a echarme la cama un ratito mientras que Stacy duerme. Sí, acá tengo uno de mis libros favoritos. Voy a sentarme a leer un rato. Perfecto. ¡Wow, Barbie! ¡Qué rápido has organizado tus cosas! Papá armó mi cama, mi tocador y mi repisa. Ahora solo tenía que sacar mis cosas. Todo se ve genial. Gran trabajo. Voy a organizar el playroom de tus hermanas. Ok, mamá. Voy a seguir organizando mis cosas. Si quieres ayuda, me llamas. Ok. Me encanta cómo ha quedado mi repisa y mi comodín. Ahora tengo que armar mi cama. Y también poner mis almohadas favoritas. Tengo esta rosada y, por supuesto, mi mesa de noche con mi lámpara, mi despertador. También tengo mi teléfono y mis fundas favoritas. Y, por supuesto, mi alfombra favorita. Es súper suave. Oh, y casi me olvido de mi peluche favorito, esta ranita. Los Squishmallow me encantan. También tengo estos dos. Listo. Creo que voy a hacer un video enseñándole a todos cómo organizo mi habitación. Sí, sería divertido. Wow, Barbie, tu cuarto quedó precioso. Qué suerte. Gracias, Skipper. Ay, cómo quiero dormir aquí. Puedes venir a jugar cuando quieras, con mi permiso. Yay. Tienes que ver tu cuarto de juegos. Mamá lo acaba de organizar y se ve increíble. Tenemos que ir a verlo. Juguete. Vamos a ver nuestro cuarto de juegos, Daisy. Ok. Wow, nuestro cuarto de juegos se ve increíble. Todos nuestros juguetes aquí. Mi bebé. Qué cool, mamá. Gracias. Ok, creo que ya sacamos todas las cajas del camión. Todo se ve genial y las niñas están muy contentas. Genial, eso es lo importante. Mamá, bebé patea. Sí, Chelsea está pateando. ¿Quién toca la puerta? Vamos a ver. Muchas gracias por venir. Hola, yo soy Barbie. Barbie, te presento a las vecinas. Esta es Katia y Harper. Hola, Barbie. Y yo soy Toby. Y nos dieron ese cheesecake delicioso como regalo de bienvenida. Guau, muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Yo soy Margaret Roberts. Hola, bienvenidos. Estamos muy emocionados de tener nuevos vecinos. Mamá dijo que vamos a ir a la misma escuela. Qué genial. Sí, te va a encantar. Si quieres, mañana podemos ir al centro comercial y que conozcas todos los lugares divertidos donde nos juntamos aquí. Me encantaría. Gracias, Harper. De nada. ¿Bicicleta? Ajá. Perfecto, porque siempre vamos en bicicleta. Hola, yo soy Toby. Hola, yo soy Daisy. Hola. Quiero ir al mall. Esta es mi hermanita, Skipper. Esta es Harper, nuestra vecina. Wow, Harper, me encanta tu cabello. Yo quiero tener cabello como tú cuando sea más grande. Gracias. Bueno, descansa. Fue un gusto en conocerte. Muchas gracias por venir y por el cheesecake delicioso. Nos vemos muy pronto. Vamos, chicos. Adiós. Tienes mi teléfono. Nos vemos mañana. Genial, Harper. Bye, Barbie. Bye, Skipper. Bye, Stacy. La pizza ha llegado. Wow, hemos hecho mucho, bastante. Ya casi estamos todos listos para vivir aquí. Sí, quiero darle gracias a todos por ayudar. Ya quiero ver qué nuevas aventuras nos esperan en esa nueva ciudad. Ahora, a comer, chicos. Y no olviden que tenemos un postre cheesecake. Vamos.